¡Aplausos! Una fiesta de sonido para festejar Que empiece la locura de magia en el carnaval Ahora la noche quiere bien estar Que no acabe la fiesta Vamos a gozar Muchachos salvajes que comienzan Una canción despierta para bailar Ahora la noche quiere bien estar Que no acabe la fiesta Vamos a gozar Muchachos salvajes que comienzan Una canción despierta para bailar Muchachos, salva gente comienza Una canción despierta para bailar Aplausos